Colaboramos todo el mundo, nos echamos para atrás. La gente mayor que no pueda, con las cervicales no pueden, con la ceja. Así, así, con la ceja. Cogí la ceja, para arriba. Vamos a coger. Vamos a darle, venga. ¡Vámonos! Estos son mosquitos, y para ganarse, todo el año vestido de mosquitos, me llevé todo el año vestido de mosquitos y yo me di cuenta que lo peor de un mosquito no es que te piquen, lo peor que te quejen encima. Le pequé a un hombre en el hombro y yo lo quedé en dedo. El niño y los niños no paran de mirarlos. No es Doraemon, no es él. Es un Pokémon de agua. ¿Un Pokémon? ¡Un Pokémon! ¡Ay, hombre! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Un Pokémon! ¡Vámonos en carrera! ¡Vamos por él! ¡Vamos a despegar, te vamos a tirar, te vamos a tirar, cuando nos den el capitán! ¡A la Ataque! ¡Pibia! ¡Los muertos del cristal! Los de Bolivia como hay. Bien, bien, bien. Los cuartos de ti están perfectos, ¿no? Bien. Ahora somos Kiko, ¿eh? Escuadrón. ¡Es cabrón! Escuadrón. 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 Escuadrón, cabrón. ¡Preparado para la misión! ¡Señor sin cojón! Un cojón así. Yo no, no, no. Yo digo lo mismo. Preparado para la misión. Mira, mira, mira. Mira un tío con cuarenta y dos años que tiene. Mira, con un montón de pobres locos. Mira, 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 mira. Un poquito, mira un poquito. ¡Ay, que se le quitaste el agua! Tiene unos poquitos. ¡Qué pedazo de jilicoña ahí! Y el hombre que está en la hora para esta boda vamos a hacer será. ¡Qué duro la vida, eh! ¡Vamos, Alain! ¡En un vuelo por un dormitorio! ¡En un vuelo por un dormitorio! Me pose sobre una cama matrimonio. Me quedé atrapado bajo la manta. Fíjate tú qué malaje. Pero yo volando me salí. ¡Ay, ay, 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 ay! La gorda comió botales. Luego me metí en los calzoncillos. Me miró colgando un bicho extraño. Y cuando me di un picotazo, ¡bim! Se puso de gran tamaño. Desde aquella noche cambió la vida de esa pareja. Desde aquella noche la gorda siempre cuando se acuesta. Coge su linterna. Coge su linterna. Me hace señas por la ventana y me dice, ¡Entra, mojito, entra! ¡Vamos a coger carreras! ¡Vamos a desplegar! ¡Vamos a picar! ¡Vamos a picar! ¡Vamos a picar! ¡Cuando los traen el capital! ¡Al ataque! ¡Viva! ¡Los muertos de cristana!